¿Cuáles son los primeros arco para cazar? Pues nos van a desvelar algunos de sus secretos, espero, de ese arte ancestral que es la caza con arco. Y desde luego, pues además de muchas gracias por participar en estas jornadas. Como bien ha dicho también Miguel Ángel, ver a gente joven, ese relevo generacional es una de las cosas que hablaremos después. Pues es muy importante. Así que cuando queráis podéis venir. 39.000 licencias de fútbol en Aragón. 27.000 de caza. El segundo. Federativas. Licencias federativas. Correcto. El baloncesto viene 15.000. La montaña 14.000. El ciclismo, que ahora sabemos en las carreteras y parece que son 3 millones, son 3.000. Licencias federativas. 3.000. Y el pádel, que está de mucha moda, 3.400. O sea, que fíjate tú, los datos que se pueden poner encima de la mesa sobre ellos. Para referirme es posible. Luego, en el momento del debate, pues si se nos ocurren preguntas, aunque desde luego creo que van a ir encaminadas a cosas muy concretas y que todos pensamos como es el papel, como verdaderos ecologistas de los cazadores, el relevo generacional, o qué está fallando y cómo se puede resolver el tema de la comunicación. Son varios puntos interesantes sobre ver quién le pone encarcelado el alumno, pero a lo mejor no estaría de más, se lo decimos, a los cazadores. Parece que se les mira mal cuando públicamente reconocen esa afición y algo hay que hacer. Es decir, contratar buenas campañas de publicidad, al mejor community manager que tampoco cobran tanto, que diseñe estrategias y coger a influencers a los que no les importe dar el paso y convertir lo que para muchos es un deporte como de elitistas y que no lo es, reconvertirlo a defender que sois los primeros ecologistas. De hecho, aquí hoy tenemos un ejemplo de aire fresco de unos chavales jóvenes con ganas y que les puede dar un nuevo aire a la caza. Por supuesto, comunicarla. Bueno, lo dejo de darle a la chava. Se ve bien, a ver, voy a probar si también se oye. Ah, el wifi me... Está abierto, uno que pone W. Sí, está abierto, vale. Uno que pone W. No, le doy un 3. 4E. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad también de contaros un poco lo que hacemos. La verdad que es un gusto que se organizen jornadas de este tipo. Consideramos muy necesarias este tipo de ponencias en las que se cuenta un poco lo que hacemos, se transmite, se intenta llegar a más personas. Y enhorabuena por ello. Vamos a intentar transmitiros un poco cuál es nuestra visión de esto, lo que hacemos y compartirlo con todos vosotros, que es un poco uno de los pilares fundamentales de hermanos cazadores. Vale, que somos cuatro hermanos, uno del cuarto no ha podido venir. Hemos titulado esta ponencia el arte ancestral de la caza con arco porque somos principalmente, somos arqueros, es nuestra modalidad favorita, hemos probado muchas modalidades, pero al final la caza con arco se lleva a la palma. Un poco para daros una visión global del contenido que va a tener la ponencia, lo hemos estructurado en diez bloques. El primero, ¿quiénes somos? Introducción a la caza con arco, otro tipo de caza, eso va a englobar fotografía y videografía y cómo se conjuga con la caza con arco. Instagram y redes sociales, nuestro principal medio de difusión y posiblemente por el que estamos hoy aquí. Primeros pasos en televisión, una fase especialización después de un recorrido, nuevos retos, Rebeco Cantábrico, vamos a intentar mezclar desde un punto de vista general de la caza con arco, vamos a intentar enseñarlo a nuestra experiencia y a un poco lo que nosotros hemos vivido con un par de aventuras que llamamos, que es el Rebeco Cantábrico, la serie en Movistar Caz y Pesca, el arte ancestral de la caza con arco, las dos caras de la moneda de la caza con arco, que también es una cosa, es como una modalidad muy chula y demás, pero tiene también sus cosas, tiene sus pegas, que también conviene conocerlas, y luego el retorno del muflón del Alda. Nosotros un poco, un eslogan nuestro, lo que buscamos es elevar la experiencia de la caza con arco. Nos gusta mucho la caza de montaña, buscamos retos difíciles, la verdad, las que conseguir el objetivo sea realmente una cosa que valga la pena, e intentamos transmitirlo en redes sociales, mediante vídeos, documentamos todo. Entonces, bueno, por empezar, una frase también que nos gusta mucho, el sentimiento por la naturaleza es la más refinada expresión de la civilización. El cuerpo se limpia y restaura con el aire sutil de las alturas y el alma se limpia y restaura con el silencio de las cumbres. Bueno, como os habíamos contado, somos cuatro hermanos, cazamos los cuatro juntos, que es lo que un poco nos hace, yo creo, por lo que somos característicos, los cuatro juntos en forma de familia. Una definición breve nuestra, cuatro hermanos cazadores, historias y aventuras compartidas, plasmadas en fotografía y cine, transmitiendo lo bonito de la familia, lo bonito de esta afición, y sobre todo lo bonito de poder compartirla. Vamos a poneros un... va a ser bastante gráfica, digamos, la presentación, vamos a poneros un pequeño extracto del primer capítulo de Caza y Pesca, en el que mi hermano Javi, que es usted el que falta, hace una pequeña introducción a quienes somos y aparece un pequeño trailer con una serie para que veáis un poco... ...que es una cosa que nos aplica. ...y bueno, entonces nosotros empezamos de esa forma y ahora no concebimos la caza, sino compartiéndola y yendo al campo todos juntos, en forma de unidad y en forma de familia, que es una cosa que nos hace característica, es que cazamos los cuatro hermanos, y queremos compartirlas de alguna forma, en nuestra forma de verlas y nuestra pasión. ¡Chif, chif, chif! ¡Ya está! ¡Escucho lo que he hecho! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A la santa! ¡A la santa! ¡A la santa! ¡A la santa! Grandes escenarios naturales y somos storytellers, que son al final contadores de aventuras. Yo creo que al final hemos encontrado una manera de compartir lo que hacemos y consideramos importante compartirlo, porque al final yo creo que la gente lo valora, la gente se motiva más con esto y creemos que es importante. Bueno, pues vamos a hablaros un poco de la caza con arco y nuestra forma de verla. Para nosotros es una caza muy pura y muy salvaje, es ancestral, pues tiene una antigüedad de más de 25.000 años y bueno, era común en todas las culturas. Se utilizaba tanto para cazar, conseguir comida y para defenderse. Entonces, bueno, es un verdadero cara a cara con el animal y para nosotros es una forma más fácil de conectar con la naturaleza y con los animales. Además, también, algo que tiene mucha importancia para nosotros es que el arco permite un máximo aprovechamiento de la carne. En España, pues es un poco desconocida esta modalidad, aunque sabemos que en este último año ha crecido bastante. Cada vez más gente la practica y cada vez más gente la acepta o le gusta ver este tipo de caza. En España, pues como vemos, somos 7.000 arqueros más o menos, que representamos un 0,014% de la población en España. Y en Estados Unidos, que es donde ha nacido toda esta industria y donde se ha creado todo, son 18 millones de arqueros, que representan un 5% aproximadamente. También hay que decir que diferenciar entre la caza con arco y las personas que hacen tiro deportivo, que son muchas más las personas que hacen tiro deportivo, adianas y competiciones, mucho más que los cazadores. Bueno, en Estados Unidos, pues como he dicho, nace todo. Hay más de 300 marcas de arcos totalmente diferentes. Las más conocidas, pues seguro habéis escuchado, Hoyt, Matthews. Nosotros hoy hemos traído un Matthews y, bueno, pasa, sí. Enrique va a enseñar el arco para que lo veáis y un poco su funcionamiento. Bueno, pues aquí tenemos el arco. Veis que tiene muchos accesorios. Y, bueno, lo primero de todo, voy a explicar, voy a deciros unos datos interesantes sobre el arco. Montado completamente, pesa más o menos entre 2,5 kilos o 3. La potencia de estos arcos se mide en libras, que es completamente ajustable. Bien, apretando estas dos llaves Allen, apretas las palas. Luego la apertura se mide en libras, o sea, en pulgadas, que es lo máximo que el arquero puede abrir el arco. Y también es ajustable completamente. En este caso es por unos módulos que tienen aquí las poleas. El material del arco es principalmente de aluminio y actualmente los están desarrollando también de carbono. También, por otro lado, tenemos las poleas, que son las que te quitan potencia cuando tú estás completamente tensado atrás. Son las que te quitan potencia para poder apuntar más fácil. Tenemos la ventana del arco, que es esta parte de aquí, que es donde está el accesorio este que se llama reposaflechas, que es uno de los puntos donde apoya la flecha cuando sale. Y luego las palas, que son las que almacenan toda la energía, que es la que transmite la energía a la flecha. Y luego están los cables, que son los que tiran cada uno hacia un lado de las palas. Y en cuanto a los accesorios, pues tenemos el visor, que es casi de lo más importante, que tiene estos pines de aquí, que no sé si todos los veis. Cada uno corresponde a una distancia y suele ser de 10 en 10 metros. Y estos pines, cada arquero debe regularlos a su medida. Luego tenemos el reposaflechas, como he dicho antes, que es donde apoya la flecha al salir. Y puede estar enganchado a los cables, a la polea o a las palas. Y este sistema, pues es un sistema de caída que tú cuando sueltas, detecta la vibración del arco. Y entonces cae y la flecha sale. Luego tenemos el pip, que es también el segundo accesorio de puntería del arco. Que básicamente funciona como un rifle. El rifle pues tienes el ojo, el alza y el punto. Y esto en este caso es el pip, que tú cuando tensas lo tienes a la altura del ojo. Y haces una alineación del pip con el visor y con el punto de impacto. Y por último están los estabilizadores, que esto lo que te ayudan es a, cuando sueltas, a que el arco esté lo máximo posible, en la misma posición, para así evitar las variaciones de izquierda a derecha. Y por último el carcaf, que es para transportar las flechas. Y una cosa muy importante, que mucha gente no lo sabe, es el disparador. Que para poder tirar con el arco necesitas un disparador. Los hay de muchos tipos. Este en este caso es de muñeca, que lo llevas enganchado. Y tienes que engancharlo al loop, que es el único punto de conexión que tiene el arquero con la cuerda. Y por último, bueno, tenemos las flechas, que también hay varios tipos. En este caso esta es de carbono, que tiene pues las plumas, que lo que hacen es estabilizar la flecha. Pero también tienen una desventaja, que te quitan velocidad a la flecha. Las puntas, esta en este caso es de entrenamiento. Y luego hay otros tipos de puntas para cazar, que son fijas y mecánicas. Y también cada arquero debe saber qué va a cazar, para saber qué tipo de punta utilizar. Hay, como he dicho, puntas mecánicas y puntas fijas. Las fijas tienen más penetración y las mecánicas vuelan mejor a más distancia. Y esta, como he dicho antes, es de carbono. Y las hay de aluminio, pero ya se están dejando de utilizar. Y un arquero muchas veces lo que busca en su flecha es que tenga la máxima penetración posible en el animal, pues para evitar pinchar un animal o tener que buscarlo más. Y ahora se están desarrollando unas nuevas flechas que son de aluminio por dentro y tienen un forro por fuera de carbono para penetrar más en el animal. Perdón, ¿me pongo ya con la manzana allí al fondo? No, no va a haber demostración. Y por curiosidad, ¿precio de...? Sí, se me ha olvidado. Pues el precio más o menos de gama media-alta ronda entre los 700-1200 euros y luego también hay kits de iniciación, que puedes tener un arco completo con todos esos accesorios para cazar por 600-700 euros más o menos. Una pregunta, cuando hacéis caza en alta montaña, ¿cómo lo transportáis? Pues generalmente, siempre que estés en fase de caza, es decir, siempre en la mano. Hay que intentar llevarlo a la mano. Y si no, las mochilas, ahora os vamos a enseñar, vamos a hacer una prueba. Es la primera prueba de fuego que vamos a hacer. Hemos hecho un escáner en 3D de uno de nosotros vestido completamente equipado. Entonces, lo vamos a enseñar aquí en pantalla y luego, a través de las tecnologías, se puede implantar aquí. Entonces, a través de la pantalla del móvil, bueno, vais a ver ahí. Entonces, como si hubiese aquí un tío completamente equipado en el medio. Y vamos a enseñaros un poco, digamos, el equipamiento que usamos. Y, pues, para ese tipo de aplicaciones, un arco como se puede enganchar en la mochila. Generalmente, en la mochila, pues son mochilas especializadas que llevan sus enganches y están pensadas para enganchar ese tipo de cosas. Tienes que proteger la mira y todo, ¿no? Sí. Bueno, la mira, justo, lo más importante, lo que más se protege son las poleas. Llevan como una especie de bolsa debajo un poco rígida, entonces se engancha la polea y luego se ata. Ahora, a ver si se ven alguna imagen y te lo enseñamos. Bueno, la siguiente parte, un poco, que también somos muy aficionados y la complementamos con la caza con arco, es lo que llamamos el otro tipo de caza, que es fotografía, videografía y un poco la fusión de la caza y la grabación y la dificultad que eso tiene, porque si metes en el asador que cazas con arco y encima tienes que llevar a un tío que encima te grave, pues se complica, porque los errores al final se duplican, tienes a otra persona, te puede ver, muchas veces el arquero no ve lo que ve el cámara, entonces digamos que es aumentar un poco el listón, lo que pasa que merece luego la pena. Esta foto, de hecho, es sordesa, es aquí cerquita. Esto, por ejemplo, son algunas fotos para que veáis las distancias más o menos que se manejan de un arquero hacia un lance, pues más o menos nosotros tenemos un límite que intentamos para evitar riesgos no tirar a más de 70 metros, que 70 metros ya es una distancia lejana. Hablo en caza, por ejemplo, en entrenamiento sí que siempre intentamos tirar más lejos, dos, dicen, entrena todo lo lejos que puedas para cazar todo lo cerca que sepas. Entonces, bueno, cuanto más cerca, obviamente, eres más efectivo, entonces, bueno, pues aquí algunas situaciones, encontronazos que te pasan en la caza con arco, que yo creo que es por lo que es nuestra favorita. Esas son en la Berrea, bueno, ese es un corzo que no estábamos en caza solamente fotografiando, también hacemos muchas salidas solamente de fotografía, documentar, coger recursos, conocer un poco los territorios en los que posiblemente cacemos en un futuro, etc. Esto es en la Sierra de Alicante, cazando a Ruiz. Luego, gracias a las nuevas tecnologías, pues hoy en día esto es todo mucho más fácil, conocer a los animales, valorarlos, hay ya grandes objetivos que encima dentro de la relación tamaño-peso son bastante asequibles de llevar, pantallas, telescopios, o sea, te permiten conocer muy bien los animales, valorarlos y poder seleccionar mejor y hacer mejor también las aproximaciones. Bueno, nosotros trabajamos además mucho en equipo, al final como somos muchos no pueden hacer la entrada todos, practicamos generalmente la modalidad de rececho en abierto, nos gustan las fincas cerradas en principio, por lo menos para cazar nosotros. Estos son algunas fotos de también distintas perspectivas, o sea, realmente la fotografía al final es, también la parte del arte ancestral de la caza con arco también es fusionada con la fotografía, la fotografía yo creo que también es un arte, también esa manera un poco especial o diferente de mirar con la que realmente tú transmites, pues esa forma de mirar, solamente la puedes transmitir mediante esto, mediante el cine, mediante... Y luego también en nuestra definición, pues somos arqueros, somos conservacionistas, somos principalmente muy respetuosos con el campo, con los animales, conservación, comunicación y contemplación, son un poco las tres Cs también de hermanos cazadores que... O sea, contemplación porque nosotros salimos al campo porque realmente, o sea, nos gusta la caza, pero lo que realmente nos gusta es el campo y el campo creemos que engloba todas esas tres cosas, además de la caza. Estas dos fotos también son aquí cerca, también son en el piningeo. Y luego, bueno, Instagram. Una red social que seguramente muchos tengáis, bueno, tenemos aquí a Michel Colla, uno de los principios cazadores posiblemente más influyentes en esta red social. Una red social que nosotros, en principio, la utilizamos, no se sabe muy bien por qué, uno de mis hermanos creó una cuenta, se montó y entonces realmente nos fuimos metiendo en una especie de círculo, que es un poco lo que hemos llegado ahora. Lo utilizamos, es una herramienta muy potente porque es una herramienta gratuita que tiene acceso a todo el mundo. Entonces, aquí lo que queríamos hacer, especial hincapié, es en esa forma de contar la caza, yo creo que es muy importante contar todo lo que es la caza. Es decir, nosotros en nuestra cuenta no solamente enseñamos animales abatidos, sino enseñamos paisaje, enseñamos animales, enseñamos fauna, enseñamos flora, enseñamos muchas cosas que creemos que es la caza, no solamente la bate. La bate es un momento siempre muy pequeño, de una aventura de cuatro días, la parte del tiro, no sé cuántos son, 30 segundos, un minuto, si llega, o 10. Entonces nosotros, esos son un poco lo que intentamos en Instagram y tratamos también de enseñar un modelo de cuenta de Instagram respetuosa, enfocada sobre todo en que una persona que no sea cazadora, no tenga nada que ver con la caza, entre en nuestra cuenta y valore, porque al final veis realmente lo que es la caza, no solamente es animal abatido, también aprovechamiento de la carne, contando mucho, cómo lo hacemos, luego os lo contaremos y un poco, digamos, cómo cerramos el círculo completo en lo que es la caza y la naturaleza. Los cinco pilares de nuestra cuenta de Instagram que los tenemos siempre presentes son caza, tiro con arco, conservación, fotografía y naturaleza. Y dentro de cada, digamos, paquete, pues hay otros subtítulos, llamémoslo, pues dentro de caza, pues está aprendizaje, conservación, respeto, análisis, aprovechamiento, dentro del tiro con arco, la técnica, fundamental, entrenamiento y comunidad, conservación, cocina, valor por los animales, ética, y dentro de fotografía, contemplación, cine y arte, naturaleza, paisaje, conocimiento, diversidad, fauna, flora y cultura. Esto son, pues algunas de las, un poco, paisaje, respeto por el animal y se fue un cobro muy difícil que nos, en Zamora, en una repoblación, nos costó mucho y luego, bueno, pues las aventuras compartidas en familia que, que es lo principal nuestro. Bueno, pues esto es lo que hemos llamado un poco el viaje de, de la caza con arco, que se puede asemajar mucho al viaje de, de la vida de todas las personas, que es como esas subidas y bajadas, pues podemos empezar un poco con la incertidumbre, el desconocimiento del mundo del arco, decidir si me meto en el mundo, ¿no? Bueno, pues cuando empiezas, empiezas motivado, luego ves que es muy complicado la regulación, que es muy difícil, que no tienes mucho tiempo para, para dedicarle, bueno, poco a poco al final, pues a base de tirar flechas y entrenamiento, que es de lo que va el arco, persistencia y paciencia, pues empiezas a mejorar, a coger confianza y llega un punto en el que ya empiezas a cazar, empiezas a cazar y ya ves que dices, esto es, esto es difícil, pero a un nivel extremo. Entonces otra vez te frustras, vuelves para abajo, fracaso, que es una tónica en la caza con arco muy típica, vamos, lo más típico es el fracaso, el fallar, pero bueno, persistir, motivarte y tal, y al final podrás conseguir los primeros logros. Al final el arco no es nada inmediato y como decía, asemejándolo a la vida, nada es inmediato y lo que hay que intentar, nosotros todavía somos jóvenes, vosotros seguro que sabréis más, pero intentar disfrutar del proceso es lo más importante y la caza con arco es un gran ejemplo. Esto es una cosa que decimos mucho, entrena tres veces, caza una y repite. O sea, al final entrena, 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 caza y repite. Yo creo que es la clave del éxito. Y además, también hay que saber que aunque sea un arco, que también los arcos, no lo hemos comentado antes, pero la regulación que tienen los arcos todavía, como hay pocos aficionados, es un poco rara. Hay como un vacío legal, no necesitas ningún permiso de armas específico para aportar estas armas, simplemente necesitas un seguro y necesitas la licencia de caza, si es para caza, de la comunidad correspondiente. Y si vas a hacer tiro deportivo, si necesitas una licencia federativa de la federación, también de cada comunidad. Entonces, está metido como en una especie de punto el arco, que es casi como un juguete, pero hay que entender que es un arma, o sea, que no deja de ser un arma, aunque no esté regulada, es un arma. Y sobre todo si la usas para cazar, que no... O sea, conviene estar entrenado porque es un arma en el que la precisión no se asemeja ni mucho menos al lado de un rifle, la efectividad tampoco, entonces hay que estar suficientemente entrenado para entrenarla, sobre todo si el punto de vista principal es el respeto por el animal, que yo creo que es fundamental. Bueno, el siguiente bloque, los primeros pasos en televisión y un poco cómo nos metimos en aprofundizar y especializarnos en el mundo de la fotografía, en el mundo de los vídeos y un poco en esto que somos ahora. Pues realmente, yo creo que más que por lo que hacemos, sino es por lo que somos, que al final somos cuatro hermanos, entonces eso es característico. Entonces, ahora un muy buen amigo nuestro, que se llama Ignacio Ducay, que es de un grupo, una empresa que se llama John Wild Hunters, que la fundaron hace unos años, pues en una cena de cazadores a la que asistimos, le llamó mucho la atención que fuésemos cuatro, cazásemos los cuatro y le pareció chulo, estaban empezando ellos con hacer producciones audiovisuales, es una productora, y entonces nos propusieron grabarnos un vídeo durante la berrea en la Serranía Cueca, para ver qué tal y un poco contar nuestro perfil. Entonces, bueno, os queríamos poner el... se llama Hermanos y cazadores unidos por una misma pasión, os queríamos poner el trailer, para que veáis un poco cómo ha sido un poco también la evolución. Aquí no teníamos, digamos, equipamiento especializado todavía. Hasta con mis hermanos, la verdad, es una experiencia increíble, con las aventuras que vivimos juntos, con las habilidades que tenemos al campo, aunque no sean para cazar, también, muchas veces nos gusta grabarnos entre nosotros cuando vamos a cazar, y luego nos ponemos en casa los vídeos y aprendemos de nuestros errores. Cazar significa cazar con mis hermanos. Yo, para siempre, siempre que cazo, estoy con mis hermanos, y, al final, es para ver lo bonito de la casa, compartir con mis hermanos, que es una más experiencia. Pues, compartir con mis hermanos, que es la familia, la más cercana que tienen. Lo que más te gusta, que para mí es la casa, y te va a gustar desde pequeño, y si veo que, vamos, hasta que pueda, voy a seguir cazando, y si por los amigos, mis hermanos, y compartir con esas aventuras que tenemos allí, por tener en la montaña. Pues, al final, es un álbum de nuestra vida, de nuestra juventud, de experiencia, de batallitas, de historias, al final, que podemos contar, que contamos, que recordamos, la verdad es que, al final, es una... una forma de vida, una forma de tratar de tener, por ser como el coparente de las culturas. Bueno, esto fue nuestro primer documental en el que salimos. Nos gustó mucho el contenido audiovisual y entonces nos llamó el hecho de seguir mejorando, formándonos, porque también requiere una parte de formación y un poco estructurando en estas tres partes, cazar, grabar y compartir. Es un poco básicamente lo que hacemos. Creemos que es importante compartirlo porque yo creo que compartiéndolo, pues lo que hemos comentado antes, llegas a mucha gente, animas a la gente a adentrarse en este mundo, que la verdad que es un mundo que yo creo que desde un bien enfocado es un mundo que es precioso y creemos que todo el mundo con un buen enfoque podría gustarle. Bueno, entonces un poco después de este documental empezamos a perfeccionar en la caza con arco, a aumentar las sesiones de entrenamiento, a querer especializarnos en esta modalidad, porque en el otro documental lo intentamos con arco, no hubo manera. El problema de la caza con arco también son los tiempos que manejas, los tiempos que manejas son mucho más grandes, entonces a la hora de hacer, digamos, cacerías con orgánicas es complicado, necesitas orgánicas también de confianza que te puedan permitir practicar esta modalidad, porque no es sencillo, no es sencillo. Entonces hicimos otro vídeo, que este lo montamos nosotros, que no está publicado, lo hemos publicado en YouTube recientemente, y para que veáis un poco esa segunda fase de la primera, en esta ya un poco más especializados, y vamos a enseñar un poco ese camino que hemos ido siguiendo. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora os vamos a hablar de la especialización que hemos ido teniendo en el tiro con arco. Muchas veces nos pasaba que días anteriores a ir a una cacería teníamos algún problema en el arco, y teníamos que llevar el arco a arreglar a una tienda, y eso requería mucho tiempo, y no podíamos permitírnoslo. Entonces, a lo largo de estos años, hemos creado este taller donde tenemos todas las herramientas necesarias para poder montar un arco desde cero, y regularlo. Aquí se ve la evolución un poco de los arcos también, de un lombo, que es un arco que mide casi un metro veinte, y es un palo con una cuerda, y ahí te apoyabas la cuerda, o sea, la flecha en la mano para tirar, y aquí pues estos arcos compuestos que tienen de todo. Aquí estamos en el montaje del último arco que adquirimos, aquí le estamos montando el loop, que es la pieza que he dicho antes que se engancha con el disparador, y aquí tenemos la presa, que es muy necesaria para poder montarle todo lo que tienes en la cuerda, poder tocar los cables, y luego, posteriormente aquí, bueno, también nos emplumamos nuestras propias flechas, que también es muy importante, porque así conoces muy bien qué es lo que tienes en el arco, y si tienes algún problema, sabes cómo lo tienes y cómo puedes arreglarlo, no lo llevas a una tienda y no sabes lo que te han hecho, y entonces tienes que estar investigando. Luego la otra especialización que tenemos es en la preparación del animal y de la carne, somos muy activos en redes sociales compartiendo estas recetas, y, bueno, en mi caso yo soy al que más le gusta, pues pelar el animal cuando lo hemos cazado, y claro, veo la evolución del primer animal que pelé cuando tenía 10 años, que hice un destrozo de la carne terrible, ahora que lo hago mucho más rápido y mucho mejor, y aquí por ejemplo estamos en la preparación de chorizos de carne de jabalí, que luego los guardamos todos, los freímos un poco y luego los guardamos en unas horzas, y hacemos dos tipos, pues picantes y no picantes, y por otro lado, también cuando cazamos el animal, al guardarlo en los congeladores, no cogemos toda la carne, la juntamos en una misma bolsa y lo metemos ahí, porque si no luego cuando tienes que descongelar para comer algo, has descongelado todo y va a haber muchas partes que no te vayas a comer, entonces lo organizamos por raciones, pensadas para una familia de 6, que es lo que somos nosotros, y luego cuando lo sacamos tenemos la ración perfecta para que nos vamos a comer. Y ahora vamos a hacer la prueba, a ver si es posible, por la pantalla del móvil, entonces aquí hemos hecho una prueba que son unos escaneos en 3D, que ahora veréis de uno de nosotros, en concreto Enrique, está aquí escaneado, este es con la equipación importante para la caza con arco, o de ser esta o hay muchísimas otras, simplemente el camuflaje en este caso es muy importante, bueno, en este caso como hemos dicho antes, necesitamos ropa muy especializada, que se mimetice bien con el entorno, porque si te quieres acertar a un animal al final lo necesitas, necesitas ropa ligera, resistente a la abrasión, porque en nuestro caso cuando fuimos a Zamora y Alicante, era un terreno en Zamora, había mucha abrasión en los pantalones y demás, entonces necesitas ropa que te proteja, y en el caso de Alicante, había unas lascas de piedras increíbles que te cortaban las botas por debajo, entonces tienes que llevar ropa preparada, que también no sabes lo que te depara la montaña, que te puede caer una lluvia o nieve incluso, y necesitas ropa que esté especializada, luego en este caso llevamos esta mochila, que en ella pues llevamos todo lo necesario para cazar, que puedes necesitar en una jornada de caza, linterna, navaja, cuchillo, bolsas para guardar la carne, y luego como hemos dicho antes, el arco iría enganchado aquí detrás, con una pieza que se le acopla, luego también creemos que es muy importante llevar un vino jarnes, que es este accesorio de aquí, donde llevas los prismáticos, porque muchas veces con el arco te tienes que agachar, entonces si llevas unos prismáticos aquí sueltos, se mueven, dan con el arco, y luego aquí llevamos el telémetro, que es de los accesorios más importantes, que lo necesitas para medir la distancia que tienes hasta el animal, porque si no, no podrías cazar. Y esto bueno, esto es una de las aplicaciones también que lanzamos y abrimos una puerta que son la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo de la caza, que realmente creo que también es un campo por explorar, entonces aquí por ejemplo, hemos metido, a ver, si lo controlo, aquí nos marca la escala, entonces lo tenemos, esto sería al 100%, entonces a ver Enrique, punta ahí al lado, entonces aquí si vas bordeando, si vas bordeando veis que salís, a ver, y es como digamos una versión, es como un holograma de un, que se puede hacer con mil cosas, también se puede hacer pequeño, y se pueden explicar, se pueden explicar partes, o sea, tú te acercas, y es como si, digamos, estuviese aquí. Es la primera vez que lo hacemos, pero bueno, hemos aprovechado, pues decimos, a ver si probábamos, yo creo que es un mundo interesante, que seguramente en el futuro tenga muchas aplicaciones. Enrique, a ver, ¿cuánto hay al lado? ¿Te has dado más una foto? No, a la derecha. No, mira ahí donde estás. No, al otro lado. ¿A ti? ¿El otro? ¿Aquí? ¿Más aquí? Ahí, 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 ahí donde estás. Ahí, ahí, ahí. Y luego puedes ver aquí, pues eso, la foto, y eso, y puedes colocarlo, entonces bueno, se pueden hacer simulaciones, que creemos, que pueden ser interesantes. Esto es simplemente como anecdótico. Bueno, nos hemos hablado del aprovechamiento de la carne, que es, por ejemplo, en este campo, sin duda, de que somos cazadores, y a todos un trofeo, pues, siempre nos hace ilusión, pero nosotros intentamos, no perdernos en el mundo trofeísta, sino también darle un aprovechamiento a la carne, en todos los sentidos. Entonces, no nos, no nos consideramos trofeístas, repito que es indudable que a todo el mundo le hace ilusión, pero nosotros prevalecemos, o intentamos prevalecer la carne, por encima del trofeo. Esto, bueno, como esto es una aventura, digamos, que es un poco el reto, el primer reto, un poco de montaña, al que no nos habíamos enfrentado nunca, que es el Rebeco Cantábrico, en Picos de Europa, en la zona de León. Fue, la verdad, una aventura maravillosa, y además con bastantes, con bastantes cosas que contar. Una frase, por ejemplo, que escribimos después de esta, de haber estado en estas montañas, la sensación de haberlo conseguido, podríamos decir, que es un momento de alegría y adrenalina, pero a la vez, de pena y nostalgia. Lo hemos conseguido, sí, pero este momento suponía el fin de una gran aventura. Estas experiencias y recuerdos compartidos, recopilados en forma de documental, suponen lo realmente importante para nosotros de esta aventura. El momento del abate, tan bonito y efímero, al mismo tiempo, solo suponía el poder decir, lo hemos conseguido, pero en el fondo, la experiencia ya era historia. Con este texto, realmente lo que queremos decir es que sí, cazamos el Rebeco, conseguimos el objetivo, pero que realmente, o sea, ya habíamos cazado, o sea, habíamos estado cazando, cazar era todo, el hecho del lance, pues eso, un momento bonito y efímero al mismo tiempo, pero en el fondo, lo que nosotros transmitimos es que la caza es todo, son esos cuatro días que estuvimos, eso es la caza, no es el momento del tiro. Eran más o menos 2.411 metros, era la zona, el cazadero, íbamos con arco, fue curioso lo que contábamos antes, aquí todavía no teníamos conocimiento sobre preparación de los arcos, entonces tuvimos una avería, bueno, generalmente para que decís, ¿cómo cazáis los cuatro? bueno, pues generalmente nos turnamos, nos turnamos 2 a 2, uno graba y otro caza, uno graba y otro caza, entonces, bueno, en este caso, pues fuimos haciendo turnos, y en mi caso, mi arco, pues bueno, sufrió una avería, entonces, pues digamos, el arco, pues lo tienes que llevar a una tienda especializada, o no, o no tienes posibilidad de, de, de remediarlo, entonces aquí, pues bueno, el rebeco, aquí bastante cerca de, de territorio, osario, eh, también, cosas que decimos que entrena, 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 luego caza y repite, pero en el fondo, luego a la hora de cazar es muy diferente a la hora de entrenar, por eso también recomendamos hacer entrenamientos, eh, simulación de caza, porque te familiariza mucho, con lo que luego va a ser, el, el momento de, de caza, entonces aquí, pues si no importa cuántas flechas hayas tirado entrenando, que las cosas pueden cambiar inmediatamente, cuando te enfrentas a este territorio, los rebecos siempre te superan, son cacerías duras, y, y por eso yo creo que esos retos son los que, los que nos gustan, fue una aventura de trabajo en equipo completamente, si no, no lo hubiésemos logrado, o sea, no os hemos podido traer las fotos, porque no, no las teníamos localizadas de, eh, como nos organizábamos, que el arquero hacía la entrada, y teníamos, ah, el resto de los hermanos estaban con, con objetivo, pues bueno, mirando donde estaba el, 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 el animal, y entonces haciendo indicaciones, entonces, fue sin duda, eh, pues bueno, como se cazaba con arco, como se ha cazado toda la vida, que al final es haciendo, haciendo, trabajo en equipo, porque es una modalidad complicada, eh, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Eso era una, ¿embrero o macho? Un macho. ¿Seguro? Sí. Uh-huh. Es que creo que el cantábrico es muy pequeño. Es que es cantábrico, sí, es que no es, no es como... La duda es que yo conozco el animal, pero los cuernos, que los machos las llevas más recogidos... Sí, pues si este, este es una subespecie del rebeco, que es la versión cantábrica, que no es la, la pirenaica, que posiblemente es la que, la que tú dices. Entonces, este es más pequeño, vas a ver que es más, es un marrón más rojizo, es como un color rojizo, y es un macho, no es un macho de muchos años, no es un macho de muchos años, pero bueno, es un... Yo he pensado que igual, es una de las personas que nos llevan un poco aquí... Ya, pues es un macho, no es muy grande, bueno, aquí mira, si te puedo hacer zoom, a ver, no sé si lo ves. El gancho por ahí atrás. No, 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 la conferencia que nos hablamos nosotros y tal, si tenéis cualquier pregunta, nos interrumpís, y encantados de responderos en lo que sepamos. por ejemplo, un disparo a un animal, eso, hay perdidas, animales que se van, no sé qué. Esa es la parte, luego tenemos un bloque, que hemos llamado, las dos caras de la caza con arco, en el que queremos llegar a esa parte, que obviamente es una modalidad muy bonita, pero tiene sus riesgos, y queremos un poco también contaros esa parte. Que también dependerá en el sitio que lleva el disparo. Claro, sí, 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 por eso, la precisión, por eso hemos hecho mucho hincapié en que hay que entrenar, que no es una modalidad que sale, te compras un arco y sale mañana, y vas a tener, por eso también, esa, digamos, esa curva que os hemos contado, de la evolución que tiene un cazador que se mete en el mundo del arco, pues bueno, para que si os animáis, si os interesa esta modalidad, que sepáis un poco la trayectoria común, o sea, que realmente son muchos, o sea, cazas poco, o sea, si vosotros lo que, cazas mucho y poco, eso es, 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 yo creo que es la que mejor lo define, y entonces aquí, pues bueno, después de un poco de esta experiencia, que colgamos un poco, digamos, como había sido todo el recorrido, pues en Instagram, pues la, un poco la marca de ropa que utilizamos, que se llama Kuyu, nos gustó, como estaban, o sea, como habían captado el mensaje, siendo, pues bueno, nosotros contándola a través de fotografía, en el que tampoco hablas con nadie, de tal, entonces escribieron una frase que nos gustó, y que nos hemos adueñado de ella, que dice, que cuando en tu cacería, a nadie le importa quién realice el tiro, sino que todos ellos creen más en el éxito del equipo, que en triunfos personales, felicidades a los cuatro hermanos cazadores, por entender en qué consiste la caza, y enhorabona, por vuestro primer Rebeco Cantábrico con arco, junto a Caza Planeta. Entonces nos gustó mucho, porque efectivamente nos dimos cuenta, que nosotros nos turnamos con mucha libertad, no tenemos, y entonces al final, en el fondo es el éxito del equipo, lo que prevalece, que yo creo que es una cosa, una cosa importante, porque si no, no podríamos tener, digamos, esta comunidad interna de hermanos, porque sería imposible, si no estaríamos todo el día, no, lo cazo yo, lo cazo yo, no sé cuántos, tal, y hombre, indudablemente hay momentos también de roce, que eso no, tampoco vamos a aprender eso, pero bueno, menos de los que, menos de los habituales, eso es verdad. Bueno, y entonces, yo creo que fue un poco el punto de inflexión, esta, esta fue, esta es la portada que hemos hecho para la serie de, de Caza y Pesca, pues después del Rebeco, volvimos a Madrid, a nuestras vidas, que por cierto, eso en el inicio no lo he dicho, que ahora me ha venido, no nos dedicamos a esto, nosotros somos, yo soy arquitecto, mis hermanos están terminando sus carreras, esto es un hobby, y entonces, bueno, volvimos a nuestras, a la vida real, digamos, al mundo cotidiano, y entonces recibimos un mensaje de Nacho Contreras, que nos había, yo creo que había visto, director del canal Caza y Pesca, había visto lo de, lo del Rebeco, que yo creo que fue un poco el punto de inflexión, y entonces nos propuso una serie, si nos gustaría hacer una serie, de cuatro capítulos, para Caza y Pesca, y que, y que, bueno, y que hablásemos, y empezásemos un poco con ese, con ese proyecto, nos, nos, nos encantó la idea, y entonces, bueno, esta es un poco la, la portada, la, la ha producido, y la grabó Javier Martínez Urbano, que igual, algunos lo conocéis, también en, en redes sociales, es Stalking TV, y entonces, bueno, ah, pero es que aquí está, ya decía yo, si esto está confundido, a ver, perdón, ahí se ve bien, bueno, entonces, la serie se llama, el arte ancestral de la caza con arco, ahí es un poco donde empezamos, con esta idea del arte ancestral, del arte ancestral, y, queríamos poneros, como hemos venido haciendo, el trailer, teaser de la, de la serie, de la serie, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Os divertisteis grabando o lo็? ¡Muchos! Eso se nota luego en la emisión. Cuando digas hambre. O sea, que va con un maestro. no listener donde tiene que saber recordarlo. Para salir de la cámara, Puedes denunciar esos reportes!! Javi, además justo Javi, que también es un arquero muy buen arquero, entonces se entiende muy bien, o sea, se entiende muy bien con nosotros en esa parte, también es de mi edad, yo soy nació en el 1995, que soy el más mayor de los cuatro. En realidad de esto nos hemos hecho muy buenos amigos también de Javi. Habéis hecho un buen equipo además. También te llevas de la caza, te llevas muy buenos amigos también, que creo que es otra cosa que no está en esta conferencia, pero alguna otra. Y luego aquí, pues las dos caras de la caza con arco, esto es la pregunta que venía antes y un poco la pega que tiene esta modalidad, que creo que es importante conocerlo, aunque ya os la imagináis, pero es la efectividad que tiene este arma. Al final es un arma que con un tiro en un sitio bueno es un arma 100% efectiva, no tiene ningún problema, pero hay mucho margen de error. Entonces el problema del margen de error es que al final son animales no cobrados, animales pinchados, animales heridos, que creo que es una cosa que no es ningún juego, entonces creo que hay que ser también muy consciente. Por eso muchas veces cuando llevamos tiempo sin entrenar o alguna cosa, hasta no volver a estar en forma no salimos. O sea, intentamos no salir, aunque a veces sales porque te puede más el nervio que el este, sales, pero intentamos no salir hasta estar otra vez en forma, digamos, porque supone eso. Entonces hemos tenido la curva esa, la hicimos también pensando un poco en lo que nos ha pasado recientemente, que tuvimos momentos buenos de mucho acierto, en el que te confías, entonces empiezas a entrenar menos y luego empiezas a caer y entonces empiezas que si fallas, que si hieres un animal, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si no lo cobras, entonces bueno, es una cosa que creo que tenemos que tener muy presentes en esta modalidad y por eso creo que es bonita, porque requiere entrenamiento, a diferencia de la caza con rifle, que al final cuando llevas años tirando necesitas conocer el equipo, que esté bien, sabes que está bien puesto, que tal, pero el arco, digamos, te pide un poco más, te pide un poco más, te pide ese extra de esfuerzo, de entrenamiento, de paciencia, que yo creo que es un poco lo que nos gusta, o sea, ese mundo... ¿Cuántas horas podéis entrenar? ¿Cuántas horas podéis entrenar? ¿Por ejemplo un mes? ¿Vais dos mañanas, una tarde? Pues mira, depende mucho, pero por ejemplo intentamos un fin de semana, ¿vale? Nosotros somos de Madrid, vamos un fin de semana al campo, y pues intentamos tirar al fin de semana unas 200 flechas, más o menos, 200 flechas, que es lo que tira un arquero profesional en un día, al día. Nosotros en un fin de semana intentamos tal, y luego depende del estado de forma en el que estés, al final estos arcos nosotros los intentamos llevar al máximo posible, es decir, máximas libras para tener mejor rendimiento, mejor efectividad, correcto, y entonces eso también, si no estás entrenado un poco físicamente, cansa, claro, entonces no es lo mismo tirar las 10 primeras que las 10 segundas, que las 10 últimas, que las 10 últimas es... Entonces por eso también es un ejercicio también de técnica, es decir, no tiene que importarte tanto, o sea, el arco va de repetición, esto ya sería otro apartado que sería la técnica del arco, pero va de repetición, hay que hacer siempre lo mismo, si repites lo mismo aunque esté mal, te va a ir bien, o sea, lo suyo es perfeccionar la técnica lo primero y luego repetir, y no importa tanto cuál sea el resultado, sino importa que la repetición la hayas hecho bien, el resultado depende de muchas cosas, de que un día estás más cansado, de que un día no sé qué, de que un día no sé cuántos, pero tienes que ser muy constante en esa técnica, en esa repetición del proceso, o sea, es como, no sé si alguno, el baloncesto, los jugadores de baloncesto cuando tiran los tiros libres, también tienen como su rutina, como su ritual, voto tres veces, respiro, no sé qué, y eso te ayuda a repetir y a hacer cosas que son repetitivas, mejorar el nivel y la precisión, entonces, bueno, pues unas 200 flechas, lo que pasa que es lo que te digo, que hay un momento que empiezas, cuando estás ya cansado, empiezas a no... Entonces intentamos que no importe, o sea, intentas concentrarte y con el tiempo lo vas viendo, que no es tan importante que la flecha vaya al sitio, porque cuando estás bien, sabes que va al sitio, la primera flecha es importante, es una, hay un ejercicio muy interesante, que hay gente que solo tira una flecha, es decir, antes, imagínate, antes de que se va a ir a trabajar, si tienes la posibilidad, tira una flecha, pum, y tira esa flecha, entonces es como acostumbrarte a la primera flecha, solo hay una, generalmente, o sea, es raro que puedas, a veces, pues depende de la especie, te puede correr un poco, se para y no sé qué, pero es raro, o sea, tienes una oportunidad, entonces, bueno, más o menos esa es la... Entonces aquí, de las dos caras de la caza con arco, en el tráiler habéis visto una escena que va la flecha volando hacia una gama, entonces, bueno, es una parte del vídeo, se falla mucho, entonces vamos a poneros un extracto, y vamos a intentar aguantar a ver ya. Gracias. 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 Amén. 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 Me he llevado a ojo de extensar el arco los muertos y nada se me ha ido un tiro alto creo que no sé si lo tenías de un lado perfecto a 60 pero cuando lo tenías nos dejó en el sitio se me ha ido alto no podía pensar en algo increíble espero no ser un cortes a mis hermanos pues nada a continuar, a continuar, tenemos más días así que bueno pues que estas oportunidades sean grandes sobre todo ahora es que es estar en la cama con algo calentas tan cerca del animal y que vamos esperando todos los muertos hasta que nos hemos nacido nos hemos acercado porque se ha venido a la movida que ya no se nos había visto pero la locos nos hemos quedado tranquilas nos hemos acercado todos con una gata y nos hemos mostrado llaves bueno habéis visto ahí pues la afectidad del arco lo animal generalmente muchas veces le atiene da tiempo a esquivarse la flecha la oye llegar y le da tiempo a irse o sea para que veáis también lo cerca que hay que estar también la falta de entrenamiento de plantarte en una cacería sin mucho entrenamiento que el cámara tuvo que ayudarle a tensar el arco pero no podía entre los nervios y no se que lo tensaron entre los dos o sea que bueno que tiene suerte entonces siempre por eso decimos que hay que entrenar tres veces para cazar una perdón has dicho que el animal escucha la flecha la cuestión es que o sea son bastante importantes las plumas vale en la parte trasera de la flecha que eso es lo que hace estabiliza la trayectoria de la flecha estabiliza el entonces esas flechas esas plumas van cortando el aire y como realmente realmente no va tan rápida la flecha el animal muchas veces la escucha sobre todo el corzo que es un animal muy rápido y muy esquivo hay montones de vídeos que podréis ver que se esquivan las flechas o sea las ven y la miran y le pasan así o no se que o tal o sea que que es bueno bueno es como todo que a veces te la esquivan y a veces no sabes como no te la ha esquivado o sea hay veces que pues que se te caen mirando y la ven venir además porque es que ven una cosa que viene pero entonces bueno pues como es la caza cada lance pues es muy diferente una pregunta un poco técnica que velocidad lleva una flecha yo creo que lleva 300 100 ¿eh? FPS lleva de 400 ¿no? 400 y pico creo que son 300 kilómetros por hora y en pies por segundo son 400 no son 300 no tienes razón 300 pies por segundo que en kilómetros por hora no te lo sé decir 100 por segundo y bueno pues nada aquí ya para acabar lo que es el arro y también el muflón del atlas que bueno es una especie introducida que fue introducida más o menos en 1970 llegamos a esta cacería pues un poco con la confianza pues un poco baja los ánimos un poco bajos por esos fracasos y esos errores y bueno era una zona nueva para nosotros un animal nuevo también para nosotros que la verdad que es increíble los sitios tan variados que tenemos en España cazando con vistas al mar unas montañas también muy escarpadas que las piedras eran como cuchillos y volvimos a casa con las con las suelas de las botas rajadas y bueno pues al final fuimos un fin de semana no lo conseguimos y tuvimos la oportunidad de volver a ir pues un tiempo después y pues con trabajo en equipo y bueno tras algún fallo pues lo conseguimos en esta foto de aquí abajo se ve pues bueno una pelota enorme de Arrui y ahí se ve la flecha volando este punto amarillo entonces bueno pues ese instante de la flecha volando es pues bueno un pequeño instante y el hecho de cazarlo es como un poco el éxito de pues no sé de cuatro años entrenando de cuatro años de aprendizajes de fallos y al final el objetivo nuestro de comunicación es eso disfrutar del proceso los valores que se necesitan pues o valores importantes para la vida como pueden ser pues paciencia persistencia trabajo en equipo te lo puedo enseñar muy bien el arco pero vamos a la perfección y nosotros también intentamos pues de la caza pues eso llevarnos a nuestras vidas cotidianas pues todo lo que lo que podamos aprender y bueno y seguimos compartiendo aventuras muchas gracias y si tenéis alguna pregunta pues estamos encantados te dice algún input de cómo está vuestra modalidad vista conforme a estas yo tengo la impresión de que está mejor valorada obviamente sí algún input o algo que habéis separado en un sitio bueno tanto como input pues no te sabríamos decir yo creo por experiencia tenemos pues muchos amigos que la caza o ni les gusta o ni les va ni les viene y cuando pues le comentas que cazas con arco por lo menos como lo desconocen te preguntan y como puede ser que caces con arco pero y el arco como es y como tal entonces es algo que que tiene para en nuestra opinión tiene una mejor aceptación para los que la rechazan y para los que no lo conocen mucha gente anti caza amigos nuestros nos han dicho muchas veces que les gustaría venir con nosotros para ver cómo es esa caza con arco que además para nosotros también la caza con arco pues es una experiencia pues más suele ser más larga con el rifle pues bueno puede ser más de oye voy a este finde y seguramente pues pueda conseguirlo con el arco es pues ir 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 y pues llevarte 30 veces a tu amigo no cazar y cazar una a lo mejor entonces eso pues creo que es un buen aprendizaje para la gente que no lo conoce o que lo rechaza que que la caza es así y que eso es y una historia también así por contar llevamos tres años tres años intentando cazar un corzo entre los cuatro y no lo hemos conseguido hemos pinchado hemos fallado y hemos hecho de todo y no lo hemos conseguido todavía y como anécdota en una de las fotos que yo cazo tenemos un cazado de arco que era un era y es un gran pescador era y es un gran pescador y empezó a cazar no era cazado de armas de hecho creo que no tiene ni permiso de armas y sin embargo es cazador de arco y había cazado jabalí conejo y el año pasado ayuda de eso hace nuestro voto para cazar corzo como se ha enseñado en la foto lo cazó en los años y le costó y le costó me parece que fue 19 días mañana y tarde y al final bueno creo que ha tirado tres veces y bueno mató la tercera él es como vosotros no buscaba un gran trofeo le quería matar un poco una experiencia y este niño ha repetido y en unos de unos días le pregunto y digo bueno y la gente para que vaya el problema es que estoy dejando de pescar por eso por eso es un poco tengo que estar totalmente y te dice no sé cómo es no sé cómo está en la chaladoga y te dice pero es algo parecido sí porque es una es un reto constante o sea entonces eso bueno hay gente hay mucha gente que tampoco vale para cazar con arco nosotros tenemos primos gente que que un poco a raíz de ver nuestra afición dice oye es que esto tiene que y luego empiezan y no les convence porque hay gente que tampoco está dispuesta a invertir tanto tiempo ni le merece la pena o sea le gusta más eh a nosotros salir y no cazar realmente no nos supone mucho o sea te quiero decir al final volveremos a ir hombre hay veces que alcanza dices oye ya está me retiro que esto ya es un poco broma pero bueno todo también hay que explicar que los primos me parece que los quieren o sea de prisa para ensayar eh yo que soy la parte mala eh tenemos un diez minutitos para un café que se nos está yendo el tiempo por si os parece seguir charlando tal en diez minutos los recojo otra vez y afrontamos la venta final ¿os parece? muchas gracias 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 Gracias.